Hola, tres meses sin hablar, tengo tu cara desde que estoy sola, nadie me controla Y salgo por la noche a bailar, todo el mundo quiere estar conmigo Hola, aquel luna que se puso que iba sola, nadie la controla, sube con el dólar Vienes a leer la noche a bailar y te pones a tomar pa' invitarte Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico con la noche a bailar, todo el mundo quiere estar conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico con la noche a bailar, todo el mundo quiere estar conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo Y ella bailó hasta que el sol salió, se pico conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!